Aunque no te lo creas, un tercio de la humanidad no tiene uno como este, ni nada que se le parezca. La falta de saneamiento y agua provoca, entre otros, miles de muertes de niños y niñas cada día. Sorprendentemente, este problema global no es portado de periódicos y telediarios. De esto, de Periodismo Comprometido, vamos a hablar el próximo 5 de julio en Merida. ¿Te apuntas? ¿O vas a tirar tu influencia por el váter?